Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado, mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames Conoce sus productos en acomodado.com Hola que tal soy el enfermo y hoy vamos a hacer el recuento del 2021 Siempre que se acaba el año estas fechas es un momento de reflexión De ver hacia donde va nuestra vida, de ver lo que hicimos durante todo el año Y ponernos las metas del año que sigue En mi caso en particular es más bien un momento en el que puedo voltar hacia atrás Y ver la espiral de locura y destrucción en la que ha caído mi vida Porque cada vez va aumentando mi colección de plástico y esta enfermedad en la que estoy muy metido Pero que definitivamente disfruto demasiado Así que acompáñame, vamos a ver como estuvo el 2021 En términos de pintura realmente este año fue muy productivo Pinté 118 minis que superan las 80 y algo que pinté el año pasado Así que pues considerablemente hay algo de mejora en el, por lo menos en cuanto a la cantidad Y además disfruté mucho porque pinté variado Ustedes pueden ver aquí entre cosas de Warhammer 40.000 De Blood Bowl, de Drop Fleet Commander, de Wild West Exodus, de Infinity De incluso cosas históricas como lo de Warlord Games De Marvel Crisis Protocol En fin, hubo una gran variedad de cosas que tuve la oportunidad de pintar este año Todo este proceso del hobby además fue muy interesante Porque pude experimentar con distintos productos Conocí distintas marcas de pinturas, pinceles, de algunos materiales complementarios y demás Que me permitieron ir explorando algunas de las opciones Sobre todo ir disfrutando el cómo voy llevando el hobby Y obviamente al ir experimentando, al ir conociendo nuevos materiales Distintas herramientas y demás Pues vas encontrando poco a poco cuál es tu punto ideal Cuáles son las herramientas que más te gustan Sobre todo que te faciliten más el trabajo Y pues que te permitan aprovecharle También algo que me gusta mucho de esto Y ya se los he dicho en muchas ocasiones Es cómo vas mejorando con el proceso Yo les he dicho que el hobby, la pintura de las miniaturas Para mí, desde mi perspectiva Es en cuestión del juego Todo está enfocado en jugar Sin embargo, obviamente, mientras estás en el proceso Mientras más vas practicando Vas mejorando en tu técnica Eso es una cosa natural Va a suceder Y yo lo pude notar, por ejemplo Entre las primeras minis que pinté este año Creo que está este, que es el Capitán América Y uno de los últimos modelos humanoides Digamos, o de figura humana que pude pintar Fue este otro de Wild West Exodus Y realmente puedo comparar Cómo mi trabajo Sí se nota un avance Por lo menos desde mi perspectiva Tanto en el uso de las herramientas Como en los materiales que fui trabajando Y en general en el proceso de pintado Y eso siempre es muy satisfactorio El que puedas notar que hay un avance En lo que estás haciendo No solo en la cantidad que puedes pintar Sino en la calidad que le vas dando a tu trabajo Lo cual, pues, insisto Es una de las satisfacciones muy grandes Que hay en la parte de pintura del hobby Y bueno, desde luego mi propósito Para el próximo año es seguir pintando Mantener por lo menos el ritmo Que logre alcanzar en este año Si es posible Y supongo que así será Superarlo Porque a final de cuentas Mientras más vas trabajando Pues agarras un mejor ritmo Así que yo me propongo Para el 2022 Pintar más miniaturas Pero sobre todo Experimentar en el proceso Siempre que sea posible Tanto con herramientas Como con materiales Y técnicas Siempre que no me aleje De mi enfoque Como ya les he dicho Lo que yo quiero es jugar Así que voy a seguir trabajando Todo lo que pueda de pintura Y experimentar Lo más que se pueda En el proceso Aquí es donde las cosas Se salieron de control Actualmente mi colección Asciende a más o menos 1200 miniaturas Un poquito más Que creo que es el doble De lo que tenía el año pasado Y esto es porque Constantemente me voy metiendo En nuevos sistemas de juego Ustedes saben que de entrada Me gusta conocerlos Para poder platicar Aquí en el canal En muchas ocasiones Me llaman la atención Las miniaturas Y por supuesto Tengo las ganas La intención De jugarlos en algún momento Para poderles hablar Más acerca de ellos Este año Se incorporaron 10 juegos A la colección Volt Action Mythic Americas American Civil War Que son de Warlord Games SPQR También el Drop Fleet Commander La nueva edición De Kill Team El RPG Robotech Tactics Que es un juego Que ya está fuera de circulación Y dos de Warcredle Studios Distopian Wars Y la nueva edición De Wild West Exodus Y además Uno que no tengo en caja El Battlefleet Gothic Lamentablemente De todos estos juegos Muy pocos han visto Mesa Estrictamente hablando Solo he jugado La nueva edición De Kill Team Porque aunque hace poco Jugué Wild West Exodus Todavía fue con las reglas Del año pasado Con las reglas anteriores Así que pues Esta caja todavía sigue Sin utilizarse Aquí tengo que hacer Un agradecimiento especial A Warlord Games Porque me proporcionó Varios de estos juegos Y que lamentablemente Todavía no tengo estrenados Pero espero pronto Hacer algo al respecto Entre mis propósitos Obviamente está Jugar más el próximo año No voy a ser ingenuo Y decir que estrenar Todos estos sistemas de juego Porque la verdad Es que no creo que me dé tiempo Ni de aprender todas las reglas Ni de armar todas las miniaturas Ni nada Pero sin embargo Espero por lo menos La mitad de lo que tengo actualmente Poderlo estrenar A lo largo del próximo año Y esto también es porque Desde luego Que no me voy a detener Y voy a comprar Más sistemas de juego Voy a ir entrando En todos los que tenga Yo a mi alcance Para platicarles Más acerca de esto Y porque me encanta Tener más y más miniaturas A final de cuentas En resumen Creo que fue un buen año En términos del hobby Para mí El 2021 Tanto con lo que pude pintar Como lo que pude jugar Realmente me quedo satisfecho Con los resultados Definitivamente No es todo lo que yo hubiera querido Y por eso Como ya mencioné Me propongo Para el 2022 Jugar más Creo que esa es una de las cosas Que más me interesa En términos de mi hobby Poder conocer Todos los sistemas de juego Que tengo aquí Sin estrenar Poderlos sacar a la mesa Aprender de ellos Y en la vida de lo posible Compartir y enseñar A quienes les interesen También desde luego Seguir pintando Estoy muy contento Con lo que he estado trabajando Realmente me gusta Mi trabajo Me gusta Cómo ha ido avanzando Y evidentemente Quiero seguir mejorando Quiero pintar más rápido Quiero poder pintar más minis Y quiero poder explorar Con técnicas, materiales Y demás Pero me quedo contento Con el 2021 Definitivamente El 2022 Espero que traiga Buenos resultados Que hayan muchas más cosas En el hobby Que poderles venir a platicar Aquí a ustedes Por otro lado En términos de mi proyecto De Enfermo por los Juegos El canal de YouTube El de Twitch Las redes sociales El podcast Y demás Creo que este fue un año Maravilloso Con muy buenos resultados En términos de la gente Que se ha acercado De la comunidad Que se ha formado De los resultados Que he obtenido Algunas metas alcanzadas Y sobre todo Pues de lo que ha habido Alrededor Creo que estoy Muy contento Y muy emocionado De voltear A ver todo lo que pasó A lo largo del 2021 Realmente es algo Que me tiene muy contento Pero lo dejaré Para platicarlo En mes que entra En enero Porque se cumplen Tres años De que inicié Con el canal Sin embargo Quiero aprovechar Este momento Para hacer unos cuantos Agradecimientos Durante el 2021 Recibí mucho apoyo Y hubieron muchas cosas Muy bonitas Alrededor del canal Y de entrada Pues quiero agradecer A mis patrocinadores Red Queen Acomodado KREV Estudio Y Bruce Sprinting Que me han apoyado En distintos espacios Del trabajo Que vengo haciendo Con distintos recursos Materiales y demás Que me han ayudado A expandir Las cosas Que puedo yo hacer aquí También un agradecimiento Especial A Warlord Games A Debir México Y a mis amigos De La Guardia del Pirata Porque de la misma manera Muy generosamente Me han proporcionado Materiales Me han dado juegos Distintos recursos Con los que yo puedo Ampliar Los temas De los que hablo Aquí en el canal Así que créanme Que les estoy Muy agradecido Por todos los gestos Que han tenido Hacia mí También tengo que agradecer A mis patrocinadores Porque ha sido Una ayuda Que a lo largo Del año Algunos han ido Y venido Pero es un apoyo Muy importante Para mí De entrada Tengo que decirlo Mis patrocinadores Me apoyan De forma Completamente desinteresada No hay recompensas En mi canal Ustedes lo saben Y eso es porque No me da la vida Para hacer más Si yo me dedicara Únicamente al video Pues obviamente Podría hacer Contenidos anticipados O si hubiera muchos recursos Pues yo haría rifas Y cosas así Pero la realidad Es que no tengo Este proyecto De enfermo por los juegos Es un esfuerzo grande Es mucho trabajo Y yo lo único Que puedo darles Pues es mi agradecimiento Por eso pues Gracias Nuevamente Porque ese apoyo Desinteresado y generoso Me ayuda a conseguir Nuevo equipo A conseguir materiales Para reseñar Y cosas por el estilo Así que les agradezco Infinitamente a mis patrocinadores Y a los que se suscriben Por medio de canal de Twitch Ya que con su suscripción En Twitch También son recursos Que van cayendo al canal Y pues créanme Que van ayudando A mejorar lo que hago aquí A que este espacio Sea posible Así que Patrons y suscriptores En Twitch Les agradezco muchísimo Todo su apoyo Durante el 2021 Y por último Pero no por eso menos importante Quiero agradecer A la comunidad Créanme que es algo Que nunca me imaginé Y que es Sumamente emocionante Es una cosa muy bonita La comunidad Que se ha formado Alrededor del canal Cuando hago Transmisiones en vivo Hay gente que ya Entra de forma constante De manera regular Son los que están ahí En el chat Que me acompañan Con preguntas Con cosas divertidas Ya tenemos Ciertos temas en común Ya hay cotorreos Sobre algunas de las cosas Que se dicen En las mismas transmisiones Y todo Y créanme que eso Es maravilloso para mí Es algo que insisto Nunca me imaginé Que fuera a darse En el canal Y pues estoy muy agradecido Con todos ustedes Que entran constantemente Que me acompañan En estas locuras En las que yo meto Tú sabes quién eres No tengo los nombres Ahorita de todos Porque seguro Se me olvidaría alguien Así que Tú que me estás viendo Sabes que entras A estas transmisiones Te lo agradezco mucho La gente de aquí De México De Guatemala De Ecuador De Argentina De Colombia De España De Chile En fin Gente de todos lados Que me acompaña Y que hacen que este proyecto Sea algo sumamente emocionante Y que obviamente Me dan ganas De seguir adelante Con todo lo que Vengo haciendo aquí Por último No me queda nada más Que desearles Un muy feliz 2022 Espero que hayan tenido Una cena maravillosa Con la gente Que quieren a su alrededor Y que este año Venga cargado De lo mejor Ya saben Lo típico Salud Eso hace falta Muchísimo En el mundo En el que vivimos actualmente Pero también abundancia Que haya trabajo Que haya dinero Pero sobre todo Y muy especialmente Que haya mucho tiempo Para jugar Y obviamente Cada vez más Y más miniaturas En su colección Para que sigamos Disfrutando este Delicioso hobby Cuídense mucho Por favor Y aquí nos vemos En 2022 Bye